Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday, Gianni Javier Happy birthday to you Ya cremos pastel Ya cremos pastel Aunque sea el preciso Pero cremos pastel Miren acá en la cámara Felicidades No, no se quema Espera, espera Ay, ¿por qué le gustó? Luego no se llama bono, en serio, sopra el pastel Sopra el pastel Ay, ¿por qué? Julie Fuerte Bien Eso Lo quemó el pastel A ver